hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica ni tutoriales y este día como puedes ver le vamos a trabajar a esta pantalla de la marca o un esta marca es bastante escasa por acá y es primera vez que vamos a destapar un tresor de estos para buscar resolver la avería que no se está representando en este caso pues como tú te has dado cuenta ya he presionado el botón power y no tenemos imagen o que observa sólo tenemos los destellos en lo que sería el display esta es una falla común y aunque las marcas sean desconocidas eso es lo que ahora también les quiero enseñar aunque las marcas sean desconocidas el principio de la electrónica es el mismo así de que lo que nosotros vamos a hacer en esta oportunidad es eso vamos a destaparla vamos a chequear a ver qué es lo que encontramos para buscar resolver este problema a lo cual yo sé que si se puede es muy práctico poder resolver este tipo de problemas y muchos de ustedes que me siguen desde hace años ya sabrán qué hacer pero aquí hay muchos que nos visitan por primera vez así de que señores aquí voy a editar este vídeo espero que les pueda ser de utilidad muy bien comenzamos muy bien amigos como ven ya la he destapado y efectivamente como puedes darte cuenta acá tenemos una tarjeta tecón y una tarjeta mainboard tradicionales prácticamente las marcas muchas veces sólo son por los ensambles pero en sí las tarjetas los paneles y las tarjetas tecón siguen siendo las mismas se utilizan en diversas pantallas así es de que qué vamos a hacer para resolver este problema sencillo sólo vamos a aplicar los métodos de reparación de los cuales yo les he enseñado y sin duda vamos a generar un diagnóstico y desde luego una posible reparación eso es lo que haremos a continuación muy bien amigos entonces recuerden que el primer paso acá es verificar si la tarjeta tecón está trabajando si el conversor de cdc está emitiendo los voltajes correspondientes para que el panel pueda activarse y entregar pues el vídeo correspondiente recuerden que si tenemos el conversor de cdc en corto obviamente no van a ver voltajes distribuidos hacia el panel por tanto no va a tener imagen va a suceder lo que vimos al inicio que sólo tenemos el backlight activado nosotros pues entonces haremos las pruebas correspondientes muy bien con el multímetro en voltaje de cdc ya hemos descubierto donde se encuentra el punto bone el cual es uno de los voltajes principales que debe tener el televisor cuando encienda y vamos a hacer esta prueba mira ese voltaje tiene que estar presente pero también únicamente puede llegar y desaparecer efectivamente ahí como puedes observar únicamente llegó el voltaje y se perdió cuando tenemos este tipo de problemas esto es muy evidente que lo que tenemos acá es un panel en corto o las señales conocidas como stvp ckv1 ckv2 han entrado en conflicto y el panel dentro de protección entonces verifiquemos acá este otro voltaje mira ahí está ese era el voltaje negativo y efectivamente hace exactamente la misma falla entonces qué es lo que toca acá sencillo lo que vamos a hacer es buscar eliminar esas señales de las cuales ya hemos hablado lo único que acá nosotros debemos de identificar recuerda que a todos los paneles estas señales llega a la parte izquierda y parte derecha este ciertamente es un solo flex con un chip cop pero también está dividido en parte a y parte b en cuanto a esta zona que sería la parte de efectivamente y tiene los puntos y acá está la serigrafía correspondiente que determina para que cada uno de esos puntos de prueba de este lado no los tiene pero igual es este sector que tú ves acá y para poder comprobar eso lo que tienes que hacer únicamente es medir continuidad desde estos puntos de prueba hacia los del otro extremo y de esa manera nos vas a encontrar pero cuando nosotros ya nos dedicamos de lleno a este tipo de trabajo entonces no necesitamos hacer ese tipo de pruebas pero si tú eres principiante es bueno que lo hagas no sea que cortes pistas que no tienen nada que ver efectivamente señores eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí tenemos las señales correspondientes y nosotros vamos a cortar las pistas recuerda que también hay un detalle muy importante muchas veces falla la parte b o la parte a en este caso la izquierda o la derecha vaya la pena no que nosotros pues podamos comenzar con la parte b la cual sería aquí el lado derecho vamos a hacer los cortes correspondientes muy bien amigos como ven aquí ya he cortado con un cúter he cortado todas esas líneas de comunicación de los cuales pues están en la serigrafía presionamos el botón power y hacemos la prueba correspondiente esto tendrá que ser verificar nuevamente los puntos de de prueba para ver si ahora sí ya están estable en este caso recuerda que el voltaje pone aproximadamente de 30 voltios 27 30 31 voltios y mira sigue con 0.004 aquí no está trabajando todavía el televisor entonces qué vamos a hacer pues nos tocará cortar al lado izquierdo porque es ahí donde se encuentra el problema vamos a proceder a hacer esos cortes muy bien amigos ahí como pueden ver ahí he hecho un corte solo he cortado cinco líneas para comenzar pero recuerden que necesitamos cortar más si es que el voltaje todavía no aparece si no se estabiliza ya está conectado ya lo hemos encendido chequeamos acá nuevamente el voltaje y observen perfecto señores ahora sí ya se estabilizó el voltaje del conversor de cdc pero aquí todavía nos hace falta algo recuerda que nunca se deben de quedar lado izquierdo y lado derecho cortados porque mira lo que ha sucedido acá no tenemos imagen tenemos activado el panel pero no tenemos señal de este vídeo tendríamos entonces que unir nuevamente todos estos cortes que hemos hecho pues con cautinium y algún alambre bastante fino vamos a proceder a realizar eso muy bien amigos aquí ya he unido el lado derecho mira y he tratado de unirnos lo mejor que se ha podido no tengo un cable más fino pero con ese va a trabajar de este lado ahí están los cortes correspondientes que he realizado y ahora como sabemos que el lado izquierdo era el que estaba provocando el problema sin duda al conectarlo a la red eléctrica ahora el voltaje siempre se va a mantener tal cual lo vimos en la prueba anterior ahí como puedes ver esas son las líneas que he cortado si tú quieres puedes hacer la cuenta acá de cuántas líneas son las que he dejado antes de hacer el corte ahora sí lo conectamos nuevamente a la red eléctrica vamos a monitorear el voltaje vamos a presionar el botón power ahí ya encendió se quedamos acá el voltaje pone nuevamente y mira 31.3 de hecho ahora pues hasta se elevó un poquito más y vemos que el voltaje es estable lo mismo sucedería si seguimos vamos a chequeando el resto de voltajes que tiene que emite la tarjeta tico entonces ahora sí vamos a levantar el televisor vamos a chequear para ver si ahora todo anda de manera correcta muy bien yo veo pantalla azul acá y mira efectivamente señores ahí pueden darse cuenta a ustedes que el problema lo hemos resuelto de una manera práctica y sencilla muchas veces que hacemos este tipo de cortes saben quedar algunas líneas algunos algunos píxeles que no se activan de hecho al cortar lo que serían las pistas que hemos hecho eso es lo que sucede deshabilitamos algunos sectores del panel el panel pierde calidad de imagen pero acá vemos que todo anda bien voy a colocarle antena muy bien mira aquí tenemos la señal de vídeo no nos ha quedado ninguna franja ninguna línea de colores que sabe suceder muchas veces al realizar este tipo de cortes si es que te aparece vídeo con mala calidad o si ves que aparece alguna franja después de haber realizado este corte entonces tendrás que ir uniendo nuevamente las pistas que has cortado en este caso lado izquierdo no está dando problema hemos cortado aproximadamente seis pistas entonces yo lo que tendría que hacer es venir uniendo nuevamente una por una cuando yo una alguna de esas líneas y se va a la imagen entonces la dejo libre y uno la siguiente y de esa manera puedo descartar cuál es la línea que está provocando que aparezca una raya en la pantalla y aquí como ves estas son las líneas que he cortado estas han quedado acá remendadas y el televisor se ha activado de manera correcta algunos dirán cuánto tiempo va a durar este trabajo ciertamente eso es inter indeterminado pero puedo decirles que hasta la fecha que llevo trabajando con televisores y aplicando estos métodos nunca me han regresado por el mismo problema entonces señores ahí estamos este es otro vídeo más de electrónica núñez de tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial